La UNESCO ha agregado a dos ciudades de Yemen a la lista de patrimonio mundial en peligro y es que años de guerra en el país han tenido un severo impacto no solo en sus habitantes sino también en sus sitios islámicos históricos. La antigua ciudad amurallada de Shibam es conocida como la Manhattan del desierto debido a sus estructuras que datan del siglo XVI y que semejan a altas torres modernas. Considerada como uno de los ejemplos más antiguos e icónicos de planificación urbana, Shibam fue incluida en la lista del patrimonio mundial en 1982. Otra ciudad añadida recientemente a la lista de patrimonio mundial en peligro es Sana'a, una ciudad islámica de gran importancia histórica. Ha sido habitada por más de 2.500 años y durante los siglos VII y VIII de nuestra era la ciudad se convirtió en uno de los grandes centros islámicos. Sin embargo, como la mayoría de los lugares de Yemen, también se ha visto afectada por el conflicto armado. 1.975 casas resultaron afectadas por los ataques aéreos y 43 de ellas fueron totalmente destruidas. 86 casas sufrieron daños severos en la ciudad de Sana'a. Estos cambios han dificultado enormemente la conservación de estas ciudades históricas. Es por esto que la UNESCO las ha registrado a ambas en la lista de ciudades en peligro y está buscando el apoyo de la comunidad internacional para salvarlas. La mezquita al-Mahdi del siglo XII y las casas tradicionales de ladrillo rojo han sido particularmente afectadas. Shibam ha sufrido una serie de ataques por parte de fuerzas insurgentes, mientras que Sana'a ha recibido ataques aéreos. Por lo pronto, el conflicto en Yemen aún no llega a su fin y la violencia continúa en diferentes partes del país. CGTN en Español